Además de estos apoyos, contamos con seis programas en el Centro de Rehabilitación Integral para atender todo tipo de discapacidad en pacientes de igualdad de edad. Las personas con discapacidad son parte importante de los proyectos de Reynosa porque tenemos el deber moral de fortalecer sus capacidades e incluirlos en la sociedad de igualdad de condiciones. Nuestra intención es continuar trabajando con mucho enunciado y compromiso para favorecer a quienes viven en esta condición y procurar para ellos una vida digna, buena y productiva en Reynosa. Por esto y por muchas cosas más, queremos nosotros darles las gracias por estar con nosotros y recordarles que en este programa también tienen que estar presentes en un evento cultural una vez al mes los niños.